Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo unos cases enviados por la compañía Mappy Como pueden ver nos hicieron el favor de enviarnos 3 cases Que vienen en estas 3 diferentes cajas que tenemos por aquí Y que mostraremos en 3 videos individuales Así que bueno, sin más ni más vamos a comenzar con el revisado de estos cases Bien amigos, pues aquí tenemos ya nuestro primer case La verdad es que la presentación de esta caja es bastante bonita Como pueden ver tenemos al frente el logotipo de Mappy En un diseño dorado con negro bastante elegante Aquí en el costado encontramos lo que es el modelo Nos dice que es un slim case en color rojo para iPhone 6 Plus En la parte de arriba de este empaque nos dice que este producto es manufacturado en Turquía Y en la parte de abajo encontramos la descripción de lo que contiene esta caja En diferentes idiomas Obviamente incluyendo el español nos dice que es una funda de piel genuina Bien dicho esto vamos a abrir ahora si nuestra caja Y como pueden ver aquí en el interior encontramos nuestra funda Vamos a sacarla de aquí Tenemos aquí nuestra funda Y además vamos a encontrar Una pequeña bolsita Donde vamos a poder guardar nuestra funda en caso de que no la estemos utilizando Es un pequeño morralito que por supuesto nos va a conservar súper bien nuestro case Y desde luego tiene el logotipo de Mappy Y bueno vamos a explorar nuestra funda Y como les comentaba es de color rojo Esta es una funda tipo sobre de piel genuina Como pueden ver tenemos un diseño punteado aquí en lo que es el frente Y desde luego el diseño de la gaviota de Mappy Me gusta mucho todo el diseño de las puntadas que tiene en las orillas La verdad se ve muy bonito Y por supuesto tiene esta curva en la parte de abajo Que nos va a permitir sacar más fácil nuestro dispositivo Y bueno vamos a checar la parte de atrás La parte de atrás es totalmente lisa No tiene diseño Únicamente encontramos aquí en la parte de abajo El nombre de Mappy Vamos a sacarle el foamy que trae aquí Y vamos a colocarle nuestro dispositivo La verdad es que es totalmente flexible Es todo piel El interior como pueden ver es de gamusa Así que desde luego no nos va a rayar para nada el dispositivo Vamos a colocarlo Ya tengo aquí mi dispositivo Y únicamente vamos a deslizarlo Como pueden ver lo que les comentaba Esta parte nos va a permitir ayudarnos a sacar el dispositivo De una manera más fácil, más rápida Así no vamos a tener ningún inconveniente Además de que en las orillas también vamos a tener esto descubierto Para ayudarnos, facilitarnos a la hora de querer utilizar el dispositivo Lo vamos a poder sacar muchísimo más fácil La verdad es que es una funda bastante sencilla, bastante práctica Nada estorbosa Si tú eres de esas personas que no te gusta ponerle cases Porque se te hace algo muy bultoso Te gusta traer totalmente descubierto tu dispositivo O simplemente te gusta lucirlo porque tienes un iPhone Bueno pues este case es ideal para ti Ya que únicamente cuando no lo necesites Lo metes en su funda tipo bolsita Y así te aseguras de que no se te raye para nada la pantalla O se te raye la parte trasera de tu dispositivo Y puedes llevarlo cómodamente en el bolsillo de tu pantalón O en tu bolso si eres una dama Y no te preocupes si no te gusta el color rojo Porque vas a encontrar una gran variedad de colores elegidos Así que nada amigos, este fue el Slim Case Enviado por la compañía Mappy Si quieres ver los demás modelos que nos enviaron Te los voy a dejar en la descripción de este video Así que si quieres adquirir una funda como esta Te voy a dejar en la descripción de este video La página de Mappy para que los visites Y puedas hacer tu pedido Y no hay pretexto ya que envían a todas partes del mundo Así que ya sabes que si te gustó Por favor regálanos un like Suscríbete al canal en el botoncito de abajo No te olvides compartir este video con alguien más Además de seguirnos en todas nuestras diferentes redes sociales Esto es todo de mi parte Yo me despido Yo soy Flory Socks Hasta un próximo video Bye bye